La semana pasada se celebró el Día Mundial del Alzheimer y con esto también recordamos un montón de familias y un montón de personas que viven esta situación a diario en sus hogares. Así que decimos hablar para conocer un poquito más acerca de esta enfermedad con Simón Fernández, que es director de Médico en Casa, que nos va a ayudar justamente a esto. ¿A qué hacer en casa con respecto a las personas, a los cuidadores que están juntando y también trabajando con las personas que tienen Alzheimer? Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Simón, esto, como cuidadores o familiares que están en casa y que tienen esta problemática con alguno de sus familiares, ¿cuáles son los consejos o las recomendaciones para cumplir y convivir con ellos? Bueno, primero quería decirte que el Alzheimer es una enfermedad progresiva y que atraviesa diferentes etapas. Al comienzo de la enfermedad, el paciente tiene problemas para recordar cosas y quizás para orientarse. Entonces ahí los cuidados que debe tener la persona que está a cargo tienen que ver quizás con hacer más seguro el entorno y poder ayudarlo a tener una actividad normal en el día a día. A medida que la enfermedad avanza, se van perdiendo otras capacidades que hacen que la persona sea cada vez más dependiente. Es decir, es una enfermedad que va requiriendo, a medida que avanza, más ayuda y más necesidad de cuidados en el hogar. Por eso hay que estar preparados. Claro, eso te iba a decir, nos podemos preparar entonces, cuando empezamos con la enfermedad, nos podemos ir preparando los familiares de la casa. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi abuelo que al principio no recordaba el lugar donde iban los cubiertos. Como algo muy cotidiano, ¿no? Él siempre secaba y guardaba los cubiertos y de un momento al otro empezó a dejar de recordar eso. ¿Eso te da una iniciativa o una indicación de que podemos empezar a trabajar otras cosas? Exactamente. La principal medida que tienen que tener los cuidadores es entender que la necesidad de cuidados va a ser progresiva en el tiempo. Con lo cual, al principio, quizás solamente hay que ayudarlo con hacer algunas tareas o hacer algunas actividades. Por ejemplo, una transacción bancaria o, como en el caso de tu abuelo, recordarle dónde están los cubiertos, los vasos o otros utensilios. Pero a medida que la enfermedad avanza, bueno, el cuidado es más importante. Una vez que el paciente, ¿no es cierto?, con Alzheimer, requiere de un cuidador de manera constante, bueno, ahí hay otro tipo de cuidados. En casa, donde tenemos el programa de internazión misiliaria, habitualmente nos llaman en ese momento, cuando el paciente ya requiere cuidados constantes. Y los principales, digamos, tips que les damos a los cuidadores son, por ejemplo, es importante tener rutinas para estos pacientes que tienen Alzheimer. ¿Por qué? La rutina y los horarios para algenizarse, para comer, para el descanso, para las actividades de todos los días, si son más o menos al mismo horario, les permite tener menos estrés y entender qué es previsible, digamos, qué va a ser previsible en el día a día. Luego, cuando otras cosas que se pueden hacer es también poder estimular la parte intelectual o el trabajo intelectual de los pacientes. En este caso, le decimos a nuestros cuidadores que también intenten buscar momentos del día para ver fotos, para escuchar música, para poder leer un libro. Eso también, de alguna manera, retrasa la progresión de la enfermedad y ayuda a que el paciente esté mejor, se sienta menos estresado, menos frustrado. Bueno, también otras medidas importantes, que esto es especial cuidado, es que el paciente con Alzheimer no reconoce los riesgosos peligrosos, con lo cual, en muchos casos, hay que adaptar el hogar a la nueva situación. Por ejemplo, existen sensores de apertura de puertas, de apertura de ventanas, sensores de gas, de humo, incluso también existen dispositivos que permiten darnos cuenta si la persona se cayó, porque el paciente con Alzheimer también tiene trastornos motores que hacen que traiga el equilibrio y tengan caídas con frecuencia. Entonces, en estos casos, estos dispositivos ayudan a evitar estos problemas. Te consulto porque también en una de las recomendaciones decía el uso de ropa holgada. ¿Por qué recomendamos esto? ¿Qué hace a la persona que se sienta más segura? Exactamente. En realidad, la comodidad de la ropa y el calzado hace que la persona tenga menos problemas para movilizarse y mejor, digamos, control de su cuerpo. Si usa un mal calzado o una ropa demasiado ajustada, esa incomodidad, ese problema puede ser, digamos, el origen de una caída, por ejemplo. Simón, recordamos entonces un poquito para cerrar y contarle a la gente, pero está bueno tener esto, la posibilidad de armar rutinas, de dejarlas establecidas a lo mejor en un lugar de la casa para que sepan, generar esta rutina en lugares familiares, amables y también la vestimenta holgada, como lo decías recién, y generar también actividades que hagan trabajar la mente. Simón, nos encontramos en una próxima. Muchísimas gracias por compartir estos consejos. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, ya sabemos, ¿no? Todos tenemos alguna vez este problemita, esta enfermedad en casa o algún conocido. Son recomendaciones que nos vienen muy bien. A compartirlas.